¿Entra? ¿Entra? Sigue para la cocina, hazte cuando está en tu casa. Este es el baño, ahí es donde nosotros nos bañamos. Si miras el bombillo, el bombillo está roto porque hace poco nos robaron el bombillo también. Mira los cables como están, eso es donde van a ajustar y mira el palo este cayendo casi en la cabeza. Firma la cama esa, que me interesa que firme eso. Firma esa cama. Mira la cama mía es una reja de puertas, no lo pierdas. Firmala bien, mira las patas, la cama, firmalo todo. En el colchón. Una situación de probable, verdaderamente. Ninguna de estas ventanas que tú estás viendo aquí, ni esta, ni esta, ni esa se pueden abrir. O sea que esto es un horno, aquí que está encerrado, gracias a todas las pilas de hueco, es que uno puede respirar aquí. Yo no trabajo, mi mujer tampoco trabaja, nosotros nos dedicamos a esto, a la venta de puré, a poder vivir. Porque de otra forma, no se puede vivir en esto. ¿Y aquí? Oye, ¿qué tiempo ustedes llevan viviendo acá? Aquí nosotros íbamos viviendo. Mami, ¿qué tiempo nosotros íbamos viviendo aquí? Desde diciembre. A principio de diciembre. A principio de diciembre. Ya veo que las condiciones de vida son pésimas, las condiciones de habitacionales también son pésimas, que tienen que pasar miles de situaciones para poder subsistir. ¿Cómo tienen ustedes el agua y la electricidad? Con el agua, mira, desde esto, esa cubeta de aquí, tengo que estarla pidiendo prestado, esa fila de cosas. El agua es el que la busca de aquí, a 200 metros más o menos. 100, 100 y pico, 200 metros más o menos. Me explicaban que es un poco incómodo porque hay que subir incluso lomas. No es tanto la distancia, sino la loma, que es un poco incómodo, ¿no? Hay dos caminos. Tanto por uno como por el otro hay que subir buenas lomitas, ¿sabes? Porque vivimos un año. Sí. Oye, en el tiempo que llevas acá, que conoces a algún otro vecino que vive acá más tiempo que tuvo eso, ¿sabes si el gobierno se ha preocupado por su situación habituacional o de vida? Si le ha venido a traer alguna ayuda a usted interesado por su situación. Aquí la única ayuda que han venido a traer aquí es que han venido a cobrar multa y a pegar multa. Aquí no han venido a traer la ayuda de ningún tipo. Ahí amenazando al pueblo. Sí, amenazando de desalojo, ¿no? Sí. Como tal, amenaza de desalojo. Eso es lo que más acostumbran. No lo han venido a hacer, pero están con la amenaza y la insistencia esa y muchas multas. Muchas multas. Se ven parar a un pueblo y enseguida están poniendo la multa. Para eso sí tienen pendiente ellos las cosas, pero para lo demás... Es decir, que ellos sí tienen conocimiento que nosotros vivimos en las condiciones que vivimos. Sí. Pero no tienen entonces para venir aquí a atendernos, a decirnos, mira aquí no se puede porque por aquí hay un proyecto de carretera. Pero vayan para otro lugar. Espérate un segundito. Mira. Que la situación de ustedes... Échate para acá. Espérame esto. Es pésima. Ese es el desagüe del baño. Que pasa por dentro de la casa. Que pasa por dentro de la casa. Esa es la Zangita. Es el desagüe del baño. No puedo hacer otro porque ya te digo. La puerta de ahí para atrás no se puede abrir más. La puerta esa de ahí para atrás no se puede abrir más. Sí, está totalmente inclinada hacia acá. Y por la otra. La casa completa. Claro, completa, completamente, completamente. Está inclinada la casa. Recorrido que tienen que hacer las personas de esta vivienda para hacer sus necesidades fisiológicas. Ahí estoy firmando. Mira el baño ahí. Para que sepa cómo es el baño nosotros. Mira. La intemperie es rico. Puedes ir allí y firmar para que vea que ahí está todo. Ahí está todo. Y por supuesto esa es la carretera. Que tú te agachas ahí. Hay que venir de madrugada para poder riñar, para poder lavar y para poder hacer mis cosas. Si, esta es la carretera que sube de Micro 8. Esta es la carretera vieja del Cobre. Esa misma la carretera. Que está ahí mismo ya. Esa misma. Otro baño más. De los poblados de la vivienda. Eso que nosotros lo ponen para que vayan a demoler el aire. O sea, todas tienen un número así. Con diferentes colores. Todas tienen un número para cuando piensen ellos demoler. O sea, esta vendría siendo la número 10. Si, es por orden. Ya tienen el orden para el desalojo. No tienen el orden para repartir condiciones ni nada. No, no tienen el orden para el desalojo. Algunas tienen el número, otras dicen pendiente a demoler. Por ahí abajo del número ahí. Por eso nosotros sabemos que es el número de demoler. Mira ahí en la parte de la puerta ahí donde está el bol. Eso que ya está haciendo es limpiando hoy. Ya está hablando esниз responding. Tenerife. Los inencios crean. Tenerife. 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 La vida. Se, pero te ha commencé ¿verdad? Una facuayad, bahtir, ois neg forgive. Tenerife. Agency. Sanjay.